Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo, Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. Y vos, la ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, ¡vamos Buenos Aires! Estimados oyentes, tengan a ustedes muy buenas tardes. Una nueva edición de Italianos y sus negocios. Bueno, como siempre, acompañado felizmente con Francisco Tossi, el locutor estrella de este programa, no somos muchos, y acompañado por varios amigos que Francisco va a presentar. ¿Cómo estás Arturo? ¿Listo para empezar tu viaje? No, todavía un jueves más tenemos, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, hoy tenemos el gusto que nos acompañen dos invitados muy importantes, José Luis Lopetegui, Secretario de Comercio Exterior de CAME, que nos va a ilustrar sobre las posibilidades de explorar el potencial exportador de la PyME, pequeñas y medianas empresas que últimamente han ampliado su espectro porque se amplió el nivel de facturación para ser categorizado como PyME. También está Daniel Rizafi, de la empresa Borcal S.A., ¿cómo estás Daniel? Hola, ¿cómo están? Un calzaturificio, se diría en italiano. Así es. Una fábrica de calzado que nos va a contar un poco cuál es la situación y sobre todo la historia de familia. Inclusive me pasó a mí un resumen donde en varios lugares me dice, va anécdota, así que estoy yo también interesado en escuchar cuáles son esas anécdotas de cuando trabajaba el padre o el abuelo en el fondo del lugar, el gallinero, y bueno, cuando llegaron a la Argentina desde Calabria. Así que Arturo, si te parece, ¿podemos empezar con Noticias de la Cámara o tenés alguna otra preferencia? No, primero los saludo a los amigos, gracias por estar presente con nosotros una vez más. Bueno, a ver Noticias de la Cámara y después vamos con José Luis, dale. La primera es la renovación de autoridades que ocurrió el 11 de abril pasado en donde al término de la Asamblea General de Socios se realizó la reunión del Consejo Directivo y fueron elegidos los nuevos miembros de la Junta Ejecutiva. Quedó conformada con Giorgio Aliata de Montereales de la empresa Siderca como presidente, Luigi Palaro del Grupo Palaro como vicepresidente honorario y Arturo Curatola Arcazú como vicepresidente. Arcazú, una de las actividades, ¿no? De Arturo Curatola, hay muchas más. También fueron elegidos Sergio Enaudi de Siderca y Grupo Tequín como secretario, Guillermo Pedoja dejó también ambiental y vicepresidente de la Cámara Ambiental como prosecretario, Carlos Mulinero como tesorero, Rubén Moleón que ha estado en nuestro programa como vices tesorero de Trevi Group y el Consejo Asesor quedó integrado por Marcelo Bomrat de Brics & Labs que también estuvo aquí con nosotros, Gianpaulos Cartón de BioArs como consejero, Francisco Tosi, que sería yo, también como consejero, Cristiano Ratazzi de FCA y Mara Orlando. Así que, bueno, vamos a tratar de llevar adelante esta actividad durante un año, ¿no? Así que vamos, antes de dar las otras noticias que las vamos a ir losificando, vamos a empezar con esta primera media hora trabajando con José Luis. Bueno, bienvenido. ¿Qué nos puedes contar sobre esta iniciativa? Y felicitaciones por esta nueva gestión ante lo que se llama una carga en el cargo de trabajo de las cámaras. Es necesario entender que el sentimiento asociativo es positivo. Lo hacemos con gusto. Felicitaciones. Gracias, muy amable. Bueno, vamos al programa Argentina Exporta y vamos a las actividades que tan gentilmente nos han mandado para desaznarme, pero es preferible que las cuentes vos. Sí, fantástico. Nosotros desde la CAME estamos, ustedes saben, trabajando con las pymes y con las micropymes, tratando de darles una herramienta y un acompañamiento para que puedan exportar. La CAME trabaja con todo el bagaje de herramientas, no solamente para exportar, pero yo me voy a limitar solamente a lo que es mi secretaría, que es la Secretaría de Comercio Exterior. Estamos trabajando con el gobierno en el programa Argentina Exporta, porque básicamente hemos descubierto recorriendo el país que muchas de las pymes que tenemos nosotros y que representamos no conocen las herramientas que los gobiernos dan. Esto, hay una parte que es de la pyme porque se mueve poco, quizás, en gran parte también es por el gobierno que considera que la comunicación ya está dada y la difusión de las herramientas y de los programas que hay no alcanzan. Se lo planteamos al gobierno cuando le dijimos los 8 problemas que entendíamos que estaban teniendo las pymes exportadoras. Y el gobierno nos dejó a nosotros, dentro de este programa Argentina Exporta, tiene un compromiso con las 9 cámaras de cúpula. Y a CAME le tocó el trabajo de capacitar a las pymes en el programa de exportación y difundir los programas. En este tema hay una divisoría de aguas que es las empresas que nunca exportaron y que tienen potencial exportador, y las que ya exportaron alguna vez y no pudieron continuar y no son exportadores sustentables. Se supone que hay un acceso al crédito preferencial para la primera exportación, ¿no? ¿O no? En definitiva, eso es lo que se está trabajando con el programa Argentina Exporta, que se le da una... Perdón, Argentina Exporta... Exporta Simple. Exporta Simple, la ventanilla única. Sí, Ventanilla... Exporta Simple en definitiva es un programa que tiene el gobierno, no es la ventanilla única, pero sí es un programa que ayuda y que simplifica los trámites a partir de que la empresa ya tiene la decisión de exportar y el cliente en el exterior. No sería lógico pensar que esto simplifica todo, lo que simplifica es el trámite de exportación, pero si la PyME no sabe exportar, nunca se le ocurrió tener una página web. ¿Qué quiere decir no sabe exportar? Y saber exportar es un trabajo, es un trabajo, una preparación que se debe tener. Uno no puede correr una maratón si le dicen vamos a correr una maratón y mañana salgo porque me voy a romper todo. La PyME necesita, cualquier empresa en realidad necesita saber exportar porque tiene que conocer su producto, tiene que saber si su producto es competitivo, en qué mercado es competitivo, si su empresa está capacitada para exportar, si su cadena de suministros está capacitada para poder solventar una demanda del exterior, porque yo puedo tener muchas ganas de exportar, pero mi producto requiere una asistencia de mi cadena de suministros. Y yo puedo vender el doble de lo que estoy produciendo y yo podría decir que sí, pero mi proveedor está en condiciones de producir el producto que me abastece, el insumo en los mismos tiempos, en el mismo costo. Del total de las exportaciones hoy, ¿cuántas son de PyME? ¿Es relevante o todavía no? No, el 1,2%. Muy poco. El 1,2% es lo que las PyME representan de la exportación y en realidad estamos hablando de 9.500 empresas que exportan en el país y que la verdad es que es muy poco. Llegamos a exportar unas 17.000, 18.000 empresas en algún momento, pero por diversos motivos estamos trabajando 9.000 y de esas las PyME es el 1,2%. O sea que el saldo de la balanza comercial que fue de un superávit en marzo de 1.183 millones de dólares, que inclusive mejoró la situación del balance comercial argentino que hacía rato que venía deficitario y ahora hace casi 6 meses que viene el superávitario, no es por una dinámica de nuevas exportaciones de nuevas empresas. La verdad es que no. Si no es que es por el tipo de cambio. No, no, tampoco por el tipo de cambio solamente. Cuando el tipo de cambio aumenta, ¿quiénes son los que se benefician? Los que ya están exportando. Porque si yo empiezo a trabajar para poder exportar un producto que nunca lo hice, voy a tardar más o menos entre 10 y 18 meses para poder salir de mi producto en una empresa. También olvidamos las certificaciones que hacen falta, ¿no? Pero es que todo eso tiene, es lo que yo hablaba del conocimiento, saber exportar es tener know-how, pero también hace falta una decisión del empresario. No es fácil exportar, pero tampoco es tan complicado, pero hay que tener una decisión. Si yo decido que quiero exportar a Jujuy, quiero vender a Jujuy un producto nuevo desde acá de Buenos Aires, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mínimamente saber si en Jujuy se vende mi producto. Eso significa estudio de mercado. Tengo que invertir de alguna manera para viajar a Jujuy y saber si mi producto y cómo se vende el producto de la competencia, en qué envase, cómo si se vende de 6 unidades, de una unidad. Eso es estudio de mercado, que hace falta en el comercio exterior, es mucho más costoso todavía. Pero acá no se hace habitual, digamos, no hay una vocación para hacer eso. Es que lo que pasa es que hay que saber que me hace falta. Cuando uno va a exportar, tiene que saber a dónde se está metiendo y qué requisitos voy a necesitar. Hace falta asesorarse, un buen profesional que lo ayude, pero también la empresa tiene que estar dispuesta a tener alguien dentro de la empresa que se dedique a esto. Exportar es algo serio porque si no yo voy a exportar en la coyuntura algo que después cuando el tipo de cambio me baje, yo no voy a poder volver a exportar. ¿Por qué? Porque me va a interesar el mercado local. Esa es la historia que tenemos los argentinos de que no respetamos los compromisos. Entonces, desde la CAME lo que queremos hacer es ayudar a las empresas, capacitarlas para que se entienda que necesitamos exportar, necesitamos vender e ingresar más divisas de las que salen por importaciones, es necesario. Tenemos una deuda externa cuantiosa y debemos hacer honor a eso. Necesitamos, pero no solamente por el país, sino porque la empresa, si tiene un buen producto, va a poder vender en el exterior y va a poder vender acá, va a ser competitiva acá también. Acá tenemos un caso, Borcal Sociedad Anónima, ¿exportan? No, en este momento no estamos exportando. Ahí está, ¿y por qué? ¿No quieren hacer la inversión de...? No, no, no es que no queremos hacer la inversión. No, no, pero para saberlo, para poner un caso... No, obviamente, no, obviamente. Te está apretando, te está apretando. Incisivo, incisivo. Esto lo tenemos todo preparado, está todo producido. No, obviamente nos encantaría exportar, sabemos que no es fácil, obviamente, de todas formas nosotros, por ejemplo, cada vez que hay una emisión comercial, por ejemplo, hace 15 días atrás se vino de una emisión comercial de Perú y de Chile, ¿no es cierto?, donde fueron más de 15 empresas acompañadas con el Ministerio de Producción, donde fuimos a exponer lo nuestro. Bueno, sabemos que no es tan sencillo y tan fácil, aparte, hay una realidad, uno tiene que ser consecuente con la exportación. Uno no puede ir y de repente desaparecer. Claro, lo que decía antes él, descarga y abastecer. Desagradita al país también. Porque muchas veces... Hay que desarrollar una marca. Exacto, nosotros hemos ido a exposiciones y yo recuerdo que estábamos en Milán en el año 2006, donde estábamos bien con el precio, estábamos bien con el producto, estábamos bien con la calidad de los diseños y de repente me agarra una persona del Líbano y me dice, ¿y por qué yo tengo que dejar de comprar al chino que me está hoy abasteciendo por ustedes? ¿El año que viene van a volver? Nosotros le dijimos que sí, después el dólar se fue y no pudimos volver más. O sea, esa es la situación. Pero viene bien porque es justamente el ejemplo que estaba planteando José Luis. Eso es lo que yo digo. Tiene que ser un exportador sustentable, pero eso se prepara desde adentro. Uno tiene que estar consciente de eso. Esa historia que cuenta acá el amigo es lo que nos pasa habitualmente. Cuando uno vende, uno tiene que considerar que está desbancando a un proveedor de esa firma. Y como dice, ¿por qué? Ustedes saben que hubo una historia en algún momento que le vendíamos carne a los hoteles de Curacao. Costó mucho meter la carne argentina en Curacao. Es la mejor carne del mundo. Pero en algún momento se dejó de... Por tantas veces que nos ha pasado lo que hablamos hoy... No será en un caso que se prohibió la exportación para abastecer al mercado interno, no. Y es muy probable que haya sido en ese momento. Claro, se limitó. Entonces, cuando uno sale de nuevo a vender, porque el gobierno lo permite, el de allá dice, no, ni loco lo voy a comprar. Es la mejor carne del mundo, la de ustedes. Pero yo no puedo empezar a buscar un proveedor de nuevo ahora. Los mercados que se pierden es muy costoso. Pero que yo tengo que sacar al otro, tengo que ganarle. Por precio, por calidad y por entrega. Y aparte, otro ejemplo también que quiero dar. Yo recuerdo también, en las exposiciones que vamos, va Brasil, en cuanto a calzado, ¿no? Va Brasil con un stand con más de 40 empresas, donde estas personas son consecuentes y van siempre. Nosotros fuimos así como una patriada, fuimos 6 o 7 empresas. Dijimos, tenemos que volver. Al año siguiente volvimos. Ellos ofrecían caipirinha y zamba, danzando. Nosotros al otro año volvimos. Esto fue en la exposición de Dunsendorf. Y llevamos empanadas y vino. Y fue un boom. Y una pareja bailando tango. Fue un boom. O sea, quedaron enloquecidos. Pero al otro año no pudimos volver. Pero no pudimos volver porque ya el cambio nos mató. Por eso, acá son las políticas estatales, la falta de política de Estado como para llevar las cosas adelante. Pero obvio, obvio. Tú eres el empresario, el causal de este mal. Pero qué más quisiéramos nosotros, una pyme argentina, comprar en pesos y vender en dólares. Es lo que decíamos antes, ¿no? Nos encantaría. Comprar en dólares y vender en pesos como pasa muchas veces. Exacto. Es que es más complejo de lo que uno supone. Porque no es solamente el gobierno. El gobierno tiene mucho que ver. Pero también el empresario argentino, cuando acá está bien la situación, no se siente motivado a respetar el mercado de afuera. Es verdad. Pero el mundo también cambia y de repente aparece un jugador como China, que uno tiene que empezar a competir con China. Porque no nos olvidemos, China apareció en el mercado mundial, no hace tanto. Lo que parece que hace muchísimo que está, pero trastocó todo. Incluso ha logrado que empresas de los países se han tenido que mudar a China para producir barato allá. Ustedes saben, en Italia, han mandado a producir máquinas italianas a China, las máquinas textiles. Bueno, ¿qué pasa? El productor chino juega fuera del mercado, no es un mercado de lealtad comercial. El gobierno le produce, le entrega insumos a precios que no son los internacionales. Es muy interesante el caso este, perdón, Daniel. No, sin ir más lejos, lo que tiene Italia también, lo que hizo, lo que metió en la sociedad mundial, fue el diseño italiano. Y ellos lo que hacen, están vendiendo el diseño. Porque producir en Italia ciertos productos de calzado, sobre todo, no es conveniente. Bueno, yo lo quería decir aplicado a lo textil, que es el ejemplo de la máquina. Es parecido al de calzado. Claro, porque, por ejemplo, Italia era un gran productor de hilado, tela y terminado, y confección después. Bueno, hoy ya prácticamente no produce hilado, casi no produce tela. Sin embargo, es uno de los mayores exportadores mundiales de lino y de confecciones de lino. O sea que ha habido todo un cambio en el proceso industrial sin olvidar el perfil exportador. Exacto. O sea, por lo que dice José Luis, y lo sabemos nosotros, en la Argentina no tenemos ese perfil exportador para productos con valor agregado. Yo creo que no hay una marca país. Pero además no la tenemos naturalmente, porque exportamos los commodities, pero ya cuando el valor agregado aparece, es más difícil. ¿No, Arturo? Seguimos con José Luis a ver qué pasa con los acuerdos bilaterales, con Mercosur, Unión Europea, África. Contanos un poquito a ver qué hay de eso. Mirá, el gobierno nos invita a las reuniones que tenemos de las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Es un privilegio que lo invite a CAME. No, es un privilegio y la verdad que lo valoramos mucho. Lo que da la sensación es que estamos mirando cómo se deciden las cosas, porque en las negociaciones, en las pymes, no tenemos peso. Yo he estado en negociaciones donde dicen, bueno, tenemos que estar contentos porque metimos carne, no podemos venderla en Europa, la estamos vendiendo en China. Tienen que estar contentos y le hablan a los productores de carne que son unos monstruos que venden commodities. Las pymes no tenemos trascendencia. ¿Cómo podemos opinar nosotros cuando de repente, en la última reunión que fui, Europa estaba bajando por una cuestión solamente de interés privado de los europeos, del Congreso Europeo, el Parlamento Europeo, habían decidido bajar por una cuestión de necesidades de ellos, de producción de ellos, bajaron los derechos de importación, 40, 60 productos. Entonces vinieron a ofrecerlos al mundo, pero nosotros tenemos que participar. Pero uno va a participar, por ejemplo, liberaron muchos productos, pero el arroz lo sacaron. Estaba un productor de arroz en esa reunión, que fue en Cancillería, y lo mataron. Y bueno, se cumplió la pauta, nosotros le subimos los derechos porque ahora correspondía subirle los derechos al arroz. ¿Por qué? Porque entró otro país que le compraba, era Guyana. Guyana participa de la Unión Europea, la Guyana francesa, entonces le vende el arroz de allá, entonces decidieron comprarle todo el arroz, lo fundieron al productor de arroz de Entre Ríos. Las pymes no tenemos mucha chance de eso, de participar. Sí, es un honor que nos hagan participar, pero no tenemos peso porque no somos exportadoras. Yo creo que el primer trabajo que tenemos que hacer es mentalizar a que salgamos al mundo a vender. ¿Y cómo se puede hacer eso, mentalizar, salir al mundo a vender? En principio, lo que hay que hacer es evangelizar, hay que salir a decir y contar cómo es el mundo. El mundo está tan interdependiente, esa globalización es tan real, que si no la entendemos, nos vamos a morir todos. Las empresas argentinas tienen que entender que el mercado del exterior es el mercado. Hoy estamos hablando de, no, tenemos que vender el mercado local. El mercado local no existe más, es el mercado interconectado, esta globalización. Tenemos que venderle a Uruguay, a Brasil, a Bolivia, ¿por qué no? No está más el mercado local, si nos quedamos con eso, nos vamos a morir. Daniel. No, de todas formas, yo entiendo lo que dice José Luis y lo comparto, pero también tiene que haber políticas claras, ¿no es cierto?, de exportación, donde el gobierno argentino nos tiene que ayudar. ¿No es cierto? ¿Vos te referís a la retención y ese tipo de cosas? Hay retenciones, a ir a exposiciones, pero hacer un trabajo a largo plazo, decir, bueno, vamos a trabajar con 20 empresarios de acá a largo plazo, de acá a 5 años. La mejor ayuda es que no se meta el Estado, porque cuando se mete, te sale más pesado todavía. Yo te digo una cosa, mira, tengo una cierta experiencia... Pero políticas claras más que nada, yo me refiero, no quiero que se meta, yo quiero que haya políticas claras. Por eso, el tema es, si un día sube y baja en dólares, si mañana tiene retención. Si pasa el impuesto al cheque, te van sumando cosas, que cuando es un costo argentino, escapó a todo costo, porque si no puedo enfrentarse, me encanta cosa. Un transporte interno, que te cuesta mucho más caro que un contenedor de acá a China, que traerlo de Tucumán a Buenos Aires, estamos hablando de locura. Por eso hay que activar el ferrocarril, por eso hay que cambiar el perfil interno de transporte. Pero eso es una cosa del gobierno. Bueno, otras cosas también que vale la pena considerar, las retenciones al cuero. O sea, hoy se porta el cuero semi-terminado, sin terminar, mucho más barato que el cuero terminado. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el trabajo sucio acá, con cromo, contaminante y todo. Pero vos decís que el cuero sin terminar no tiene retenciones. Exacto, no. Yo lo que digo es que hay un cuero que se llama Weblue, que pagan a más que un 5% de retenciones. ¿No es cierto? O sea, se puede exportar. Que la realidad es que la exportan 4 o 5, 4, yo diría. A copiadores. Exacto, nada más 4 empresas donde el trabajo sucio del cuero se realiza acá, lo exportan a China, por ejemplo, y China después te vende el cuero terminado. Terminado. Sí, bueno. Bueno, para eso se falta crédito, posibilidad de desarrollo. Entonces, cuando vos necesitas el cuero para la industria nacional, y te dicen, mirá, es un commodity, vos tenés que pagarlo al precio internacional. Claro. Y estamos en el país del cuero, ¿no? Bueno, contanos un poquito más, José Luis, porque vos tenés 5 minutos, dale. Sí. Bueno, te cuento, querés. Porque te echamos. Sí, sí, no, yo ya les agradezco que me hayan dejado participar en la primera parte del programa. El gobierno necesita ayudarnos, porque todos los gobiernos ayudan a las pymes que exportan, para exportar. Este gobierno tiene buena intención, pero su necesidad fiscal lo lleva a no ayudarnos. Correcto. CAME está ayudando a las pymes desde otra perspectiva. Nosotros hemos creado un formato que se llama la red CAMELATAM, que tenemos oficinas en 5 países y estamos abriendo en 3 más, que es una oficina que va a recibir a la pyme exportadora argentina, la va a contener, le va a acercar las relaciones con la Cámara Binacional, con el consulado, con la embajada, le va a dar un lugar para hacer networking, le va a generar en algún momento relaciones con posibles compradores. Eso se lo hacemos a las pymes que participan de este programa. Estamos en Miami, en México, en Brasil, en Paraguay y en Uruguay, y en Perú. Estamos abriendo en Bolivia, en Colombia y en Chile. ¿Desde cuándo es eso? Eso ya lo estamos trabajando, pero estas 3 últimas oficinas van a ser este año. Por ejemplo, Daniel, ¿quiere exportar a Perú o quiere ver cuál es el mercado? ¿Qué le facilita CAME? Primero, esto ya estamos en la etapa que la pyme decidió exportar. Nosotros le ponemos en contacto a Daniel o podemos armar un viaje, una misión de 3 o 4 empresarios que vamos a ir a la oficina, digamos de Miami. Cuando llegue a Miami, previamente nosotros le pasamos la información de lo que necesita, allá lo van a estar esperando, lo van a recibir, le van a hacer una rueda de prensa, van a estar informando que van empresarios argentinos de tal rubro, va a estar el cónsul o el embajador para recibirlo y aportarle todas las herramientas que los consulados deben dar, porque ustedes no sé si saben que los consulados tienen que trabajar para los empresarios, tienen que estar preparando la agenda cuando uno llega y simplificándole toda la tarea que él va a tener. Si tiene el tema de calzado, le puede llegar a decir, mira, acá en Miami, digamos el ejemplo, acá en Miami el tema de calzado está en tal sector, es como acá Warner, no sé si uno va a vender repuesto de automotor, este es el lugar donde tenés que ir, mira que no se puede vender de la manera que vos pretendías hacerlo, tendrías que entrar en este formato. Digamos, hacerle, nosotros estamos hablando de una palabra inglesa, no soft landing, es un aterrizaje más suave, ¿por qué? Porque hay una cosa que tenemos claro, cuando una persona, cuando una pyme va a un lugar y tiene una mala experiencia, es muy difícil que arranque de nuevo porque ya esa experiencia... Queda en la cultura de la empresa. No, eso no es para mí. Y no sabés lo importante que es tener una ayuda como esa. Una base. Sí, cuando vos llegás a un país a vender y de repente te van allanando todo el camino, es increíble. A nosotros nos pasó un caso de que fuimos a Australia en el 2010 a una exposición y llevamos obviamente de la cámara de calzado un montón de distintos fabricantes y distintas muestras. Y pensando de que íbamos a ver, nosotros imaginamos zapato de tango, borta de polo, o sea, nichos de mercado. De repente hubo una resolución en Australia donde no se podía entrar a los bares de la playa en ojotas, donde ahí estaba Javiana vendiendo ojotas. Y bueno, entonces había uno que fabricaba alpargatas. Nosotros no sabíamos nada, habíamos llevado dos alpargatas solas. Bueno, la cuestión que el mes esta persona que fabricaba alpargatas fue y vendió un montón de alpargatas. O sea, si alguien nos hubiera avisado, nosotros íbamos con todas alpargatas. Paso un aviso de la Cámara Italiana. Nosotros estamos en 47 países y tenemos 74 cámaras. Lo que dice acá José Luis con respecto a otros países, nosotros también hacemos lo mismo, recepcionando al empresario que quiere ir a un país determinado y que es socio de la Cámara Italiana, a darle esa entrada en otros países. Pero obviamente lo de CAME es un paso, un avance tremendo, porque no todo el mundo es socio, no tiene el privilegio de ser socio de la Cámara Italiana. Claro, igual no es difícil, no puedo ayudar. Pero bueno, está bien, CAME tiene una magnífica tarea en todo el país, realmente consciente, arrolladora, creciente todos los días, realmente es admirable lo que está haciendo CAME. Bueno, José Luis, ¿algún mensaje final que se termine ahora? Bueno, el mensaje final es una reflexión que yo siempre hago cuando doy las charlas, sobre todo a jóvenes, que me revelo ante el pensamiento que nos ha invadido, que los japoneses son mejores, que los alemanes son mejores, que los suizos son mejores. Ellos lo que tienen es respeto por un sistema. Nosotros tenemos lumbreras que de repente salen y llaman la atención. Ellos trabajan con un sistema para tener muchos nueves de calificación. Si nosotros respetáramos los sistemas, andaríamos tan bien como ellos son mejor. Lo que tenemos que hacer es respetar los sistemas, tenemos que trabajar sobre eso y entender, pero bueno, si no respetamos la república, respetar un sistema también es más complicado. Educación. Educación. Gracias, José Luis, muy amable. Esperamos verte en otro momento. Gracias a ustedes por recibirnos. Gerardo, la noticia. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Programa de inspección de ríos subterráneos 2019. AISA realiza trabajos de mantenimiento en el sur del conurbano y la ciudad de Buenos Aires. AISA informa que a causa de las obras que lleva adelante para mejorar y mantener el sistema de distribución en la zona sur del conurbano y la ciudad de Buenos Aires, podría registrarse baja presión y o falta de agua desde las 7 horas del jueves 25 de abril hasta las 23.50 del mismo día en algunos sectores de las localidades de Avellaneda, Piñeiro, Doxud, San Andí, Gerli y el barrio de Constitución en Capital Federal. Disculpe las molestias que pudiéramos ocasionarle. Realizamos estas obras para mejorar el sistema maestro de distribución de agua. Centro de Atención Telefónica 0800-321-AGUA 2482-www.aisa.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Arturo, si no te parece mal, vamos con algunas noticias de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Bueno, una próxima charla que va a ser el 7 de mayo, va a ser sobre Compliance, los programas de integridad en la República Argentina. La Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, en colaboración con los estudios Elsen Abogados y Cuneo Liberón Abogados, lo invita a participar de la charla Compliance, los programas de integridad en la República Argentina. El 2 de mayo va a venir uno de ellos a anticiparnos justamente la charla. Responsabilidad penal del empresario, casos de corrupción en la Argentina, programas de integridad a la luz de los lineamientos de la oficina anticorrupción. Oradores, Diego Martinotti, socio del estudio Elsen Abogados, y Rafael Cuneo Liberona, socio estudio Cuneo Liberona Abogados. Tema que me parece, digamos, importante para el futuro. Hoy por ahí no tiene tanta visibilidad, pero va a ser importante. Un desayuno de trabajo, digamos, de un socio de la Cámara, que es el estudio jurídico Navarro Castés, que ya han estado aquí inclusive en el programa, aumento de capital en la empresa, necesidad o abuso. Digamos, si conviene o no conviene, aumentar el capital con prima de emisión, recomendaciones a fin de prevenir típicos cuestionamientos judiciales. En la sede del estudio, Viamonte 1145, pueden llamar a la Cámara de Comercio cualquier duda que puedan tener. Lo mismo los servicios que está desarrollando la Cámara, ahora lo está haciendo con uno de los socios de la empresa Pirelli, para aprovechar el crédito fiscal del IVA con proyectos de capacitación laboral, que es un tema que ya se ha hecho inclusive con Trevi, se está desarrollando con algunas otras empresas, y van muy bien además con el concepto de responsabilidad social empresaria. Y la última noticia, el fortalecimiento de vínculos entre pymes italianas y la Argentina. El 12 de abril se ha producido una reunión en el marco del camino de ingreso al OCDE de la Argentina, el subsecretario y representante ante la OCDE, Marcelo Scallone, el secretario de las pymes, Mariano Mayer, y nuestro consejero económico comercial, Francesco Capecchi, de la Embajada de Italia, y Claudio Farábola, secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio, y la Fundación Observatorio PYME, se han reunido, le vamos a pedir aproximadamente a Claudio que nos actualice sobre el estado de estos trámites. Arturo, si te parece, creo que es el momento de dar las buenas noticias. Claro, uno está, digamos, apabullado permanentemente por el dólar, el riesgo país, etcétera, etcétera. Todos los días estamos obnubilados realmente por esta catarata de malas noticias. Pero el mundo, o la Argentina, no está hecho solamente de noticias políticas. Hay empresarios que siguen apostando al país, desarrollando todos los días cosas interesantes y cosas nuevas. Esto que voy a decir y a leer en estos 6 minutos de Noticias Positivas, no es una apología al gobierno, sino a los empresarios. Que tenemos que empezar a trabajar el día siguiente de una elección, o de cuando toma el poder un nuevo gobierno, trabajar igual. No podemos mirar para otro lado. Por ejemplo, el laboratorio ProInvent invirtió 4 millones y medio de dólares en innovación, desarrollando una progesterona bovina inyectable en el país. El producto obtuvo el visto bueno con una patente internacional, y ya Senasa autorizó su venta en la Argentina. Quilmes, la cerveza, perdón, Quilmes invierte 10 millones de dólares para fabricar Burger Shein, la famosa cerveza americana, en Tucumán. Fíjense qué cosa, ¿no? Invierte 10 millones de dólares. ¿Cómo en estos momentos? En estos momentos. La compañía Econer lanzó un sistema de biodigestores. Desarrollan una bolsa plástica para tratar desechos de animales. ¿Qué hacen con esta bolsa plástica? Bueno, Econer comenzó a producir sistemas que permiten convertir desechos en fertilizantes y gas. Con él pueden alimentar cocina o generadores eléctricos. De la bolsa se puede extraer gas y fertilizante. Bueno, esto es un nuevo desarrollo. Los biodigestores cuestan entre 50 y 200 mil pesos en función del tamaño. Yo los he visto funcionar y funcionan excelentemente bien. Se presentaron 13 ofertas por mil millones para buscar petróleo en el mar argentino. Hubo interés por la mitad de las áreas ofertadas. El gobierno planteó un modelo diferente al de Brasil. Reitero, 13 ofertas por mil millones de dólares. Apuesta millonaria del BID a la carne, el manil y las legumbres de Salta. El banco otorgó créditos en condiciones laxas a una firma salteña que lidera estas producciones. Bueno, ya pueden empezar a exportar garbanzos, digamos, a razón de... Pasó de 5 mil toneladas a 160 mil y ha crecido considerablemente las exportaciones. El agro demandará 400 mil silos bolsa para almacenar granos. De esto conocés bastante vos, ¿no es cierto? Así es. Bueno, o sea que el crecimiento ha sido de un 30% con relación al 2018. Claro, en 2018 la sequía no produjo mucho y en este caso en este año bastante. Bueno, la soja tendría un alza en su cosecha del 43,7%. La campaña agrícola lograría récord de 138 millones de toneladas. Algo bien para los empresarios que son proveedores de Estado, como vos, Daniel. Así es. Compra nacional, servicios públicos están alcanzados. O sea, bueno, por fin dijeron los del gobierno y las empresas públicas que tienen que privilegiar a las compras nacionales. Planean exportar vacunas antigripales desde la Argentina. La australiana Cicruz produjo una en Garín. O sea que se pueden hacer muchas cosas mirando, digamos, lo que es el mercado mundial. Y acá tenemos algunas cosas que es para reflexionar, ¿no? Si somos los argentinos o por qué actuamos así. La empresa fundada por empresarios chinos, residente en la Argentina, denominada la Muralla China Sociedad Anónima, adquirió el figurífico Tomás Arias en la provincia de Corriente. El establecimiento estuvo inactivo por el país por más de 10 años. Su puesta en marcha corresponde a la mayor demanda de carnes desde China. Mercado que en el 2018 se llevó el 50% de nuestras exportaciones. Este emprendimiento es el tercer frigorífico identificado en el país en el que participan inversores chinos, siendo los otros Black Bamboo Enterprise en Santa Fe y el frigorífico San José en Entre Ríos. O sea que los chinos apuestran a nosotros. No miran tanto como dicen que las cosas se ven de otra manera, ¿no es cierto? Bueno, después hay otro banco de China que autorizaron para operar en el país. Y después participa también Power China en la licitación para la ampliación de la represa Yacy Deta. Bueno, es otra empresa que intervendría también para la ampliación de Atucha 3. Como vemos, amigos, hay una cantidad de empresarios, no es cuestión política, que siguen creciendo en el país. Fíjense que el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno aprobaron contrato del crédito por 100 millones de dólares destinado a energías renovables a través del decreto 278 barra 2019 publicado en el Boletín Oficial en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Ministerio de Hacienda. O sea, parece que siguen confiando, pese a todo lo que digan, ¿no? La licitación del Proinger se adjudicaron 15 de los 21 parques solares en la provincia de Buenos Aires. Mira, tengo muchas noticias, pero no quiero quitarle el tiempo a Daniel que nos va a contar su historia de familia. Adelante, Daniel. Sí, hago una pequeña presentación de esta, por lo menos para aprovechar el material que me mandó Daniel. Es el nombre de una gran empresa familiar con mucha historia en la República Argentina que nos va a contar Daniel. Quizás no imaginada por cuatro cuñados, cuatro cuñados juntos. En el año 1940, con todas sus ilusiones, dejaron su pueblito natal en Calabria. Lo estoy agregando yo porque se lo pregunté antes. Y trasladaron sus raíces y tradiciones a la Argentina. Así fue como nació esta firma, que es una firma de calzado, que durante más de 70 años fabrica y comercializa diferentes tipos de calzados en el país. Pasaron los años y a lo largo de su historia, Borcal Sociedad Anónima siempre ha estado a la vanguardia utilizando tecnología italiana, que Italia es cuna del calzado a nivel mundial, creando y desarrollando nuevos productos que ahora nos contará Daniel, con también algunas anécdotas de la llegada a Buenos Aires, de la época del trabajo de noche, nombramiento de cabalieres del labor. Adelante, Daniel. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, Arturo. Gracias. Bueno, la historia es la historia de cualquier pyme de inmigrantes, no importa la nacionalidad, pero bueno, acá en este caso obviamente es Calabres, no es italiano, es Calabres. Bueno, sí, la historia es de que mi papá se vino para acá, después de la guerra, a los 17 años, en 1949, y bueno, llegó acá, se encontró con su padre, que ya había venido antes, y la anécdota que te contaba o que te decía antes era de que el de Corleano Calabro, que es su pueblo, para salir, para mirar para Argentina, tuvo que pasar por Nápoles. Entonces hizo noche en Nápoles, se venía con la madre, y entonces había un napolitano que le ofrecía dólares, y mi papá sin saber, o sea, decía, ¿qué es esto? Y dice, ¿usted dónde va? Ah, yo voy a la América, le decía, no sabía ni qué Argentina, ¿no? Claro. Le decía, yo voy a la América, ¿a la América rica o a la América pobre? Entonces le dice, no sé, yo voy a Argentina, le dice. Le dice, no, a estos dólares no le sirven, vos vas a la América pobre. Bueno, llega acá, lo recibe su padre, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, llegó acá, entonces mi abuelo lo lleva a caminar por la calle Corrientes, en el año 1949, donde los restaurantes tiraban la basura, y mi papá no podía creer la comida que se tiraba. Entonces decía, pero este napolitano... ¿Qué me dijo? Claro, que me engañó, dice. Bueno, después, las vicisitudes del país, ¿no es cierto? Y cómo la decadencia que tuvimos, bueno, dijo, el napolitano no tenía razón, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad que... Contame la anécdota del gallinero. Argentina es una tierra de oportunidades, y la verdad que si uno las sabe aprovechar, da para mucho. No, la anécdota del gallinero era que empezaron atrás de la casa en Floresta, donde había un gallinero, sacaron el gallinero y pusieron a producir calzado. Y era la época de Perón donde había que ahorrar energía, entonces no podían trabajar. Entonces, ¿qué hacían? Trabajaban de noche. Así que en la época de Perón se ahorraba energía. Se ahorraba energía. Pero parece que no progresamos mucho, ¿no? Bueno. ¿Y por qué se dedicaron al calzado y no a otra cosa? Bueno, mi papá era sastre, pero su cuñado era calzoturo oficio, entonces le enseñó un poco la... Y dijo, ¿querés poner una fábrica? Y bueno, empezaron. Empezaron produciendo calzado de chico. Para niños. Para niños, que era lo más fácil. Bueno, como te contaba, la anécdota esta, que empezaron atrás en un gallinero, en Floresta, donde todavía Floresta no era un barrio, no era... Y lo bueno era que los vecinos se quejaban. Por ruido. Por ruido, claro. Era lógico. El balancín y qué sé yo. Y mi papá con sus cuñados le habían comprado a mi nono un campo en Marcos Paz. Porque el viejo quería ir a plantar. Él sabía plantar en Italia. Entonces, ¿qué habían hecho? Le habían comprado en Marcos Paz un campo y el viejo se iba todos los días a plantar la lechuga. Una travesía para llegar a Marcos Paz, ¿no? Exacto, bueno, sí. Había el tren en esa época. Se iba a las 5 de la mañana y hasta las 8 de la noche no volvía. Y era su lugar en el mundo. Qué bárbaro. Entonces, ¿qué hicieron? ¿A los vecinos qué? Se quejaban, de repente le regalaban zanahoria, le regalan lechuga. Y ahí no se quejaron más. Lo sobornaban. Exacto. ¿Y entonces cómo fue que evolucionó? Bueno, después, obviamente, como todo, se fue evolucionando. Después empezamos a producir lo que es calzado de seguridad industrial, calzado militar para policías. Bueno, fuimos creciendo. Por seguís militares, sí. Fuimos creciendo y después nos fuimos mudando, obviamente. Vos sos la segunda generación. Yo soy la segunda generación. Bien. O sea que tu papá, de la máquina de coser, como sastre, fue la máquina de coser de zapatos. Exactamente. Mantuvo la línea. O sea que la frustración general, ustedes no, fueron contra el corriente, porque salieron, digamos, de un gallinero trabajando de noche, a una empresa con más de... Estamos hablando en el año 1957, ya, ¿no es cierto? Donde fuimos evolucionando. Yo te decía que yo empecé a trabajar en la fábrica cuando empecé la secundaria, iba a la mañana, iba al secundario, y a la tarde no tenía nada que hacer y mi papá me decía, bueno, venía a la fábrica. Venía a la fábrica, me hacía marcar tarjeta, ¿no es cierto? Y yo ahí posaba los cordones, ayudaba, ¿no es cierto? Era dos o tres horas nada más. No era más que eso, tampoco todos los días, porque el día que tenía que estudiar me quedaba. ¿Y ahora cómo ves la situación del mercado? Quiero saber si le liquidaba la quincena o no. Me liquidaba la quincena. ¿Qué hacía? Me pagaba en negro. ¿Ah, sí? ¿No te contaba las horas? No, no, sí, me contaba, a veces le ponía horas de mano, pero bueno. Esa cosa me aprendió. Pero así, a los 15 años me compré mi bicicleta. Mirá vos. ¿Qué sé yo? A los 20 años me compré mi primer auto. Claro. ¿20 años? Sí. Es un sueño, ¿no? Sí, obvio, obvio. Contame, ¿y cómo ven ahora el mercado, la potencialidad del futuro? Bueno, la verdad que, a ver, a mí me da mucha bronca porque yo veo que por ahí otros países, y no estoy hablando de Europa, otros países cercanos, ¿no es cierto? Dimitrofe, por ahí, evolucionan un poquito más que nosotros, ¿no es cierto? No me estoy quejando, simplemente me da bronca la situación, ¿no es cierto? Donde no se puede trabajar tranquilo, donde uno en vez de pensar en traer una máquina nueva para producir más, trata de subsistir, ¿no es cierto? Eso es lo que es complicado, no es que sobra el trabajo. O sea, si vos pudieras definir el mayor problema que es la falta de financiación, el exceso impositivo... Yo creo que ahora, en este momento, es el consumo. Falta de consumo. Falta de consumo. O sea, que la demanda está aflojando. Sí, ya viene, hace bastante aflojando. No hablemos de gobiernos, ¿eh? No hablemos de gobierno porque... ¿Ustedes le venden a las zapaterías? ¿O le venden a quién? Nosotros le vendemos a empresas. Y a contratos con el caso del Ejército, policía. Más que nada también le vendemos a los que son las fuerzas especiales. Pero, por ejemplo, hoy en día, la situación está que, por ejemplo, un prefecto, un gendarme, un policía, se tiene que comprar su ropa. Él se tiene que pagar de su bolsillo su ropa. ¿Y el zapato también? Todo, todo lo que... Me refiero al uniforme en general, calzado, uniforme, el corriaje, las pistoleras, todo eso se lo tiene que comprar. Hoy se lo está pagando el mismo de su bolsilla. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que no hay dinero. No hay dinero, pero él lo puede comprar, lo compra... Él lo compra de su sueldo. Sí, sí, siempre digo lo compra... Antes siempre se lo pagaban. Se lo entregaban el material. Exacto. ¿Antes cuándo es antes? Estamos hablando de hace dos años atrás. Ah, poco. Sí. Poco, es una cosa agresiva. Normalmente el Estado... Normalmente el Estado lo compraba. Digamos que hace muchos años que viene comprando cada vez menos. Porque nosotros tratamos en este programa de no hablar... O sea, hoy por ejemplo ha habido un 2,5, casi 3% de crecimiento del dólar. Pero no es que hablamos de lo que pasó hoy, o si el riesgo país hoy pasó los mil... O no, que ya es una cosa complicada. Que sí tratamos de verlo en el periodo. Yo no me fijo en el riesgo país. Yo lo que me fijo es que yo todos los días entro a la fábrica, saludo a mi gente que está trabajando y no le alcanza. ¿Cuánta gente tenés? Hoy estamos con 52 personas. Sí, lo cuesta levantar una quincena de 52 personas para una primera. Cuesta bastante, ¿no? Es mucho, es mucho. Y a su vez hay empleados que son indirectos también, porque esto es una cadena de valor lo que es el calzado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el equipo de costura, pero a su vez trabajamos con otros que tienen equipo de costura fuera de la fábrica. Nosotros también nos hacemos producir el cuero. O sea, toda una cadena de valor que es lo que va generando cada vez que uno produce menos, bueno, obviamente un malestar. ¿Y ustedes tienen un mercado con competencia? Obviamente. ¿Hay otros fabricantes que están todos en una situación similar? Sí, sí, hoy casualmente estuvimos reunidos en la cámara de seguridad, no, de calzado, donde están todos anucleados todos los fabricantes de calzado de seguridad y están todos más o menos en la misma situación. Porque las empresas cada vez tienen menos personal, ¿no es cierto? O sea, es un tema de consumo. Hoy puntualmente es un tema de consumo. ¿Qué porcentaje se le vende al Estado de lo que vos tenés como facturación? Hoy estamos más o menos en un 30%. O sea, que cuando se cae el Estado perdiste el 30%. Sí, sí, y antes por ahí era un 50%. Cuando se agrava el tema de pagos y demás, ahí están más complicados. Nosotros somos especialistas más en vender calzados de seguridad en cuanto a defensa, ¿no es cierto? Estamos hablando de borse y zapatos policial, para gendarmería, prefectura. Lo que hacemos como calzado industrial es para los baches que tenemos cuando no podemos vender al Estado. Hoy el 70% lo estamos vendiendo en calzado industrial. ¿Y ustedes tienen amenaza importada, por ejemplo, o no? Sí, y acá vamos a hablar como lo que pasó en el año 2014, que han importado 125.000 uniformes desde China. ¿En el 2014? En el 2014, el anterior gobierno fue. Sí, se ocuparon en directa eso. Sí, fue un convenio bilateral que se hizo China y Argentina, en el cual nos dijeron a nosotros, porque nosotros presentamos un plan, muchos fabricantes juntos, de lo que era uniforme, indumentar y calzado, presentamos un plan porque decían que no podían abastecer en tiempo y forma. Presentamos un plan, esto estamos hablando ya... 2014. 2014, para presentarlo, esto fue en diciembre, en marzo del 2014, para entregar antes de septiembre del 2014, nos dijeron que no, porque necesitaban urgente. La cuestión que el producto de China vino recién en el año 2015. Chicanas, chicanas del gobierno para sacar al empresario local o por algún compromiso de acuerdo a bilaterales. Exacto, exacto, porque no entramos en ese juego, porque a mí no me interesa eso, a mí no me interesa eso, a mí no me interesa eso, lo que sea, yo nací en una fábrica de calzado, y lo que sé hacer es fabricar calzado. Pero ahora todo el crecimiento de la policía de la ciudad y todo eso también debería haber generado alguna demanda creada. Esto la gente no lo sabe, pero ellos se abastecen de su sueldo. A su vez tienen que comprarse de alguien. Sí, pero el problema que tenemos también es que van al mercado negro a comprar. Bueno, ahí por eso te quería decir, ahí hay un efecto, si se quiere, sustitución imperfecto. Exacto, porque no son... Que te compre el Estado o que te compre el individuo, digamos, a vos te cambia el canal. Exacto, pero el problema es que van al mercado informal, compran productos que no son reglamentados y encima le venden a cualquiera. Porque hoy en día, uno por mercado estos, por el e-commerce, no es cierto para nombrar nada, por el e-commerce puede comprar lo que quiera, desde un chaleco antibalas a una bota militar. Entonces digo, ¿a quién se lo están vendiendo? ¿A cualquiera? ¿A ladrones, a tipos de la fuerza o a cualquiera? Hoy uno por el mercado del e-commerce puede comprar cualquier cosa. No está regulado que no puede vender eso. Ahora, por otro lado, tienen que comprar productos homologados, eso sí. Porque cuando lo traen a la... Cuando compra el Estado, sí. Cuando compra el Estado, sí. Inclusive los individuos, cuando compran, deberán comprar productos con especificación. Bueno, pero lo que pasa es que tampoco el Estado no le puede... O sea, yo lo que digo es que tampoco el Estado le puede exigir, porque tampoco no se lo está dando. Entonces me dice, escuchame, vos me estás diciendo que tengo que comprar el calzado reglamentario, la indumentaria reglamentaria, pero vos no me lo das. O sea, Daniel, ¿cuál es el panorama? No hablemos del hoy. Yo creo que el panorama es, hay que pasar el invierno, ¿no es cierto? Como la famosa frase, ¿qué voy a decir? Igual que en el año 60, alzogaral. Exacto, ¿qué vamos a decir? Hay que pasar el invierno, ¿no? No vamos a bajar los brazos. Dios mío. No vamos a bajar los brazos, vamos a apoyar el país, vamos a apoyar la producción. Nosotros, vuelvo a repetir, lo que sabemos hacer es producir calzados. Y vamos a seguir produciendo calzados. Los políticos argentinos merecen mi mayor desprecio, porque han perdido la oportunidad. Por ejemplo, los 140.000 millones de dólares de las retenciones desde el año 2001 hasta el 2015, fueron tirados en subsidios, cuando podían haber sido invertidos en el país en infraestructura y sobre todo en empresas. Y la gente no lo ve. Los 40.000 millones de dólares que había de reserva, de la misma manera. Los 70.000 que se invirtieron para comprar petróleo al exterior y gas, también, o sea, en una palabra, somos unos magníficos personajes para armar fiestas. Ahora que la pague el otro, no quiero perder ningún privilegio, que lo pierda el otro, yo quiero mantener lo mío. Y esto es culpa de los sindicatos también. Los sindicatos no quieren perderse una, quieren solamente mantener la línea. Hablábamos de políticas de Estado, a veces de falta de políticas de Estado, pero cuando aparece una, vamos a festejar, se ha sancionado, media sanción en la Cámara de Diputados, la ley de promoción de la industria del conocimiento que viene a reemplazar la ley del software, que vence en diciembre del 2019. Es una ley que va a empezar a regir, porque falta todavía la media sanción del Senado y la promulgación, a partir de enero del 2020, y tiene que durar hasta el 2029. Y le da una cantidad de beneficios a las empresas que produzcan y exporten software. A las que produzcan, beneficios. Y a las que produzcan y exporten, más beneficios. No le van a hacer retenciones ni percepciones, van a tener una reducción significativa en las cargas sociales y una reducción al 15% de la tasa de impuestos a la ganancia, que hoy es 30. Esto tiene que pasar todavía a media sanción del Senado, no necesariamente va a quedar así, puede inclusive mejorar. Ahora, digamos, la ley del software se sancionó en el 2004. Cuando se promulgó la ley, también que mejoró la tecnología, la informática va creciendo, o sea, es una ola sobre la cual se puede surfear bien, diría, digamos, uno de internet. Pero también hay que admitir que en el 2004, cuando se promulgó la ley, ocupaba 15.000 personas, entre directos e indirectos. Hoy hay 100.000 personas ocupadas de manera directa y otras tantas de manera indirecta. Por otro lado, se prevé que para el año 2029, cuando termine esta ley, que se está ahora por sancionar, se va a llegar a tener una ocupación de 200.000 personas de manera directa y 200.000 más de manera indirecta. Y debería llegarse a una exportación de 15.000 millones de dólares que hoy es de 6.000. Hoy la industria del software exporta igual que toda la industria automotriz con el acuerdo Flex con Brasil. O sea, estamos hablando de cifras muy significativas. Muy importantes, claro. Así que yo creo que esto es merecedor de atención, porque por lo menos es algo donde hay una continuidad. Primera ley del 2004, ahora una ley hasta el 2029, es una propuesta que fue hecha por Cambiemos, por Marco Labania de Maza, de la Alternativa Federal, y por Democracia Cristiana. Es decir, es un algo en conjunto. El polo tecnológico de Parque Patricio lo muestra claramente, ¿no? Era un simple galpón, yo fui de los primeros días, hoy tiene un desarrollo importantísimo de empresas de desarrollo que realmente uno dice cómo ha crecido, cómo ha evolucionado este rubro, ¿no? Así que digamos que la ocupación va increyendo. O sea, que esto de la ley de la promoción de la industria del conocimiento es una noticia creo que relevante dentro de una situación turbulenta que estamos viviendo. Hoy es el aniversario de la liberación, italiana, ¿no? En Italia, 25 de abril de 1945. Es una fecha muy importante para Italia y bueno, creo que merece el mayor de los respetos. El giorno de la liberación. El giorno de la liberación. Indudablemente la situación, digamos así, de la industria en general es probablemente de estabilidad, pensamos que puede haber un leve rebote y por lo tanto aún dentro de un día de dureza, de riesgo país muy alto, de crecimiento del dólar, mantenemos el optimismo. ¿Qué te parece, Arturo? Me parece que el optimismo tiene que prevalecer permanentemente porque el empresario debe crear, no debe caerse, sino levantarse tantas veces sea necesario. Nosotros los empresarios PYME argentinos somos sobrevivientes. Hemos caído un millón de veces. Nos han hecho de todo, nos ponen el pie cada momento una zancadilla para que nos caigamos. No nos caemos, no levantamos. Pero eso sí, también tenemos que tener alguna vez la mirada compasiva del Estado para que no nos pongan trabas. Porque somos libres, pero ante esta situación y a cada momento con trabas nos hace involucionar. Y como último tema, festejamos la apertura de la Feria del Libro hoy. Por más que le hagan manifestaciones o no en contra o a favor, yo creo que siempre es muy valioso que la industria editorial tenga dos semanas de tanta gente que va de visita a la Feria del Libro. Me parece que es un episodio cultural y económico muy relevante. Sí, hoy FAIGA, la FEDERACIÓN GRÁFICA, que preside en este momento un amigo de hace años que está en la Cámara, Mario Medoro, está abriendo justamente en la parte de libros, bueno, que están bastante quejosos, pero han frenado por lo menos la importación de manera avasallante, como estaban pretendiendo entrar. Y así que están, no festejando, pero por lo menos ilusionados que las cosas pueden ir de poco a poco evolucionando. Saludamos a Daniel. Gracias, Daniel. Gracias a usted por la invitación, la verdad la pasé muy bien. Así que espero hablar pronto. Gracias, Daniel. Nos vemos el jueves que viene, Arturo. Tu empresa es un ejemplo de sobrevivencia y de pujanza. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Cuando no tiramos la basura en la calle, cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo una ciudad más limpia. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curatola.